En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si ven ustedes debe estar al frente y si no dígame por favor Laudes, lo voy a hacer grande y vamos a arrancar con esto, vamos a ver algo de nuestro documento en estudio y luego hacemos comentarios de la liturgia Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Cuando se inicia la liturgia de las horas y se inicia esta oración, se hace la señal de la cruz en los labios Esta primera oración se llama invitatorio Esta primera que hacemos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles Del Señor es la tierra y cuanto llena Del orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares Él afianzó sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto santo? El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia El Dios de salvación Este es el grupo que Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Portones, alzan los dinteles Que se alcancen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Es el Rey de la Gloria Portones, alzan los dinteles Que se alcancen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos El Rey de la Gloria Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre en el siglo Amén Venid, adoremos al Señor Rey de los apóstoles Inicien ustedes Este es el himno Vosotros Escuchasteis la llamada De viva voz que Cristo dirigía Abrir nuestro vivir y nuestra alma Al mensaje de amor Que Él nos envía Vosotros que invitados al paquete Gustáis del sabor del nuevo vino Llenad el vaso del amor Que ofrece al sediento de Dios En su camino Vosotros que tuviste Tan gran suerte De verle dar a muertos Nuestra vida No dejéis que el pecado De que el amado No presione De la vida De la vida Si vive Vosotros Que lo viste Ya glorioso Hecho Señor De Gloria Sempiterna Haced que nuestro amor Conozca el gozo De vivir junto a Él La vida eterna Amén Amén Este es mi mandamiento Que os améis Los unos a los otros Como yo Os he Amado Oh Dios Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra seca Agostada Sin agua Como te contemplaba En el santuario Viendo tu fuerza Y tu gloria Tu gracia vale más Que la vida Te alabará en mis labios Toda mi vida Te bendeciré Y alzaré las manos Invocándote Me saciaré de manjares Exquisitos Y mis labios Te alabarán jubilosos En el lecho Me acuerdo de ti Y velando Medito en ti Porque fuiste Mi auxilio Y a la sombra De tus alas Canto con júbel Mi alma está unida A ti Y tu diestra Me sostiene Este es mi mandamiento Que os améis Unos a otros Como yo Os he Amado Nadie tiene amor Más grande Que el que da la vida Por sus amigos Criaturas todas Del Señor Bendecida al Señor Ensalzarlo Con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Astros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocíos y nevadas Bendecida al Señor Empanos y hielos Bendecida al Señor Escarchas y nieves Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y nieves Bendecida al Señor Rayos y nieves Bendecida al Señor Bendecida al Señor Bendiga en la tierra Bendecida al Señor Ensálcelo Con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendecida al Señor Cuanto germina En la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendecida al Señor Mares y ríos Bendecida al Señor Cetacios y peces Bendecida al Señor Aves del cielo Bendecida al Señor Fieras y ganados Bendecida al Señor Ensalzarlo Con himnos Por los siglos Hijos de los noves Bendecida al Señor Bendiga en la tierra Señor Sacerdotes del Señor Bendecida al Señor Siervos del Señor Bendecida al Señor Almas y justos Bendecida al Señor Santos y humildes De corazón Bendecida al Señor Ananías Asarías Y Misael Bendecida al Señor Ensalzarlo Con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalzémoslo Con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda Del cielo Alabado Y glorioso Y ensalzarlo Por los siglos Nadie tiene amor Más grande Que el que da la vida Por sus amigos Vosotros Sois mis amigos Si hacéis Lo que yo Os mando Cantad al Señor Un cántico nuevo Resuene Su alabanza En la asamblea De los cielos Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Alabad su nombre Con danzas Cantadle Con tembores Tambores Y citaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna Con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten Jubilosos En filas Con víctores Dios en la boca Y espadas De dos filos Para tomar Venganza De los pueblos Y aplicar El castigo De las naciones Sujetando A los reyes Con argollas A los nobles Con esposas De hierro Ejecutar La sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus filas A vosotros Sois mis amigos Y hacéis Lo que yo Os amo Lectura Ya no sois Extranjeros Ni forasteros Sino que sois Ciudadanos Del pueblo De Dios Y miembros De la familia De Dios Estáis Y profetas Y el mismo Cristo Jesús Es la piedra angular Por el todo El edificio Queda ensamblado Y se va Levantando Hasta Él también Vosotros Vais integrando En la construcción Para ser morada De Dios Por el Espíritu Los nombrarás Príncipes Sobre toda La tierra Los nombrarás Príncipes Sobre toda La tierra Hará memorable Tu nombre Señor Sobre toda La tierra Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Los nombrarás Príncipes Sobre toda La tierra El muro De la ciudad Tenía doce Cimientos Que llevaban Doce nombres Los nombres De los apóstoles Del Cordero Y su lámpara Es el Cordero Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Sucitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su servo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Bien Este Es el himno Esto que estamos Leyendo Es el cántico Evangélico Hay dos himnos Evangélicos Uno es este El otro Magnificat Pero cuando Se lee este Se hace la señal De la cruz Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano Que todos Nos odian Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para Concedernos Que libres Del temor Arrancados De la mano De los enemigos Les informamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos los días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrellable Misericordia De Dios De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El muro De la ciudad Tenía doce cimientos Que llevaba doce nombres Los nombres De los apóstoles Del Cordero Y su lámpara Del Cordero Vamos a las preces Que son las Peticiones Queridos hermanos Habiendo recibido De los apóstoles La herencia De los elegidos Demos gracias A nuestro Padre Por todos sus dones Diciendo El coro De los apóstoles De la salsa Señor Por la mesa De tu cuerpo Y de tu sangre Que nos transmitieron Los apóstoles Con la cual Nos alimentamos Y vivimos Y todos El coro De los apóstoles De la salsa Señor Por la mesa De tu palabra Que nos transmitieron Los apóstoles Con la cual Se nos comunica La luz Y el gozo El coro De los apóstoles De la salsa Señor Por tu iglesia Santa Edificada Sobre el fundamento De los apóstoles Por la cual Por la cual Nos integramos En la unidad El coro De los apóstoles De la salsa Señor Por la purificación Del bautismo Y de la penitencia Confiada A los apóstoles Con la cual Con la cual Quedamos limpios De todos Los pecados El coro De los apóstoles De la salsa Señor Concluyamos Nuestra oración Con la pregaria Que Jesús Enseñó A los apóstoles Padre nuestro Santificados En tu nombre Venga a nosotros Reino Hágas Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada Perdona Nuestra sorpresa Como también Nosotros Perdonamos A los No nos dejes Caer En tentación Y líbranos Mal Amén Señor Dios nuestro Que nos llevaste Al conocimiento De tu nombre Por la predicación De los apóstoles Te rogamos Que por la intercesión De San Simón Y San Judas Tu iglesia Siga siempre Creciendo Con la conversión Incesante De los pueblos Por nuestro Señor Jesucristo Que vive Reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleva A la vida eterna Amén Bien Al final De las preces Se pueden Hacer Otros Preces Personales Y entonces Ya se cierra Con esa Fórmula breve Y se hace ya La Bendición Bendición ¿Verdad? Bien Vamos con el documento Muchas gracias Lo pongo al frente Creo que nos quedamos Hay chihuahuas María se sitúa En segundo término Amor de María Dios ¿En dónde Nos quedamos? María Se sitúa En segundo término Bien Punto tres Los humildes Viven retirados Y se esconden En el sitio Peor Por eso María Reflexiona San Bernardo Cuando el hijo Estaba predicando En aquella casa Como refiere San Mateo En el capítulo Doce Ella Quería Hablarle No quiso Entrar Sin más Se quedó Afuera Comenta San Bernardo Y no Interrumpió El sermón Con su autoridad De madre Ni entró En la casa Donde hablaba El hijo Por eso Por eso También Estando Ella Con los discípulos En el cenáculo Se puso En el último lugar Que después De los demás La nombra San Lucas Cuando escribe Perseveraban Todos Unánime Unánimes En la oración Con las mujeres Y la madre De Jesús Se acuerdan De esto ¿Verdad? Miren Qué interesante Es la perspectiva Que a lo mejor No nos habíamos No habíamos Observado María En su humildad Se queda Al final Jesús Tu madre Te busca Afuera No No entró Dice la escritura Con La autoridad De la madre Vengo a ver A mi hijo Con permiso Con permiso Y en Y observen En la cerrada Escritura El detalle De describir El evangelista Escribe Unánimes En la oración Las mujeres Y al final La madre De Jesús Detalles Detalles No es que San Lucas Desconociera Los méritos De la madre De Dios Conforme a los cuales Debiera haberla Nombrado En primer lugar Sino porque Ella se había puesto Después de los apóstoles Y las demás Mujeres Y así Los nombra San Lucas Conforme estaban Colocados En aquel lugar Por lo que Escribe San Bernardo Con razón La última Llega A ocupar El primer lugar Porque siendo María La primera De todas Se había colocado La última Los humildes En fin No se ofenden Al ser Menospreciados Por eso Por eso No se lee Que María Estuviera Al lado De su hijo En Jerusalén Cuando entró Con tantos honores Y entre palmas Y vitores Pero por el contrario Cuando su hijo Moría Estuvo presente En el calvario A la vista De todos Sin importarle La deshonra Ante la plebe De darse a conocer Como la madre Del condenado Que moría Como criminal De muerte Infame Le dijo A Santa Brígida Que cosa Más humillante Que ser llamada Loca Hallarse Falta de todo Y verse Tratada Como lo más Despreciable Esta fue Mi humildad Este mi gozo Este todo Mi deseo Porque no pensaba Más Que en agradar Al hijo Mío Wow 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 En quien Después En la cruz En el calvario Quien es la primera Cuya presencia Se nota Pues es de ella Es ella De pronto Silenciosa Invisible Y de pronto En que momento Se fija La tensión En la Cerrada Escritura Todo tiene Una razón Pero a veces No nos percatamos Estos detalles Estos detalles Tan Significativos Interesante No la vemos En la entrada Victoriosa De su hijo Es cierto En la Cerrada Escritura Pero la vemos Fielmente A los pies De la luz Con su hijo Le fue dado Entender A Sor Paola De Poliño Lo grande Que fue La humildad De la Santísima Virgen Y queriendo Inclinada Inclinada Obsequiosa Con todos Y solo Pensando En Dios Y estimándose Nada Esta es la Humildad Y se llama María Con esto Quiso Dios Manifestar Que su Santa Madre Es tan humilde Que es la Misma Humildad Por eso Ella consigue Todo Con esa Humildad Vence Al enemigo No puede Con ella Porque no puede Con la humildad Bien Qué lección Tan grande Qué lección Tan grande Me llama La atención También Cuando vemos Y leemos Que somos Muy sensibles A sentirnos Deshonrados Menospreciados No vistos Excluidos No me ven No me dicen No me toman En cuenta No ocupo El primer asiento No me dan Y en ocasiones En la vida Nos pasan Detalles Así Nos duele Y nos duele Mucho Siempre he pensado Que es justamente Para ejercer El grado De humildad Entre más Te duele Más Tienes Que vencer Podríamos Pasar Por la vida Caminando Bajo Dos señalamientos Uno El menospreso La exclusión En paz Y dos La persecución La humillación En paz Yo creo que eso Forja Terriblemente Nuestro Nuestro apostolado Nuestro ser apostólico Pero Pero también Nuestra vida espiritual Nuestra alma Praten de pensar en eso Imagínense Caminando Entre La anulación La exclusión El menosprecio ¿Cómo te sientes? ¿Qué momento De tu vida Saltas? ¿Cómo te duele? ¿Cómo te enojas? Hasta te separas Del grupo No me toman En cuenta Trae otro recuento El pasar Caminando Con el menosprecio Con el señalamiento Con la humillación Con la culpa Con el juicio Te molestas ¿Cómo te sientes? ¿Cuál duele más? ¿Cuál duele más? Uno puede tratarse De la vanagloria El otro puede tratarse De la soberbia Vamos al punto 4 María personifica la humildad ¿Quién es? Yo Adelante Lo vuelve a leer De aquí Me disculpan Si No, no Adelante Adelante No hay duda Como dice San Gregorio Ni seno De que para Nuestra naturaleza Caída No hay virtud Que tal vez Le resulte Más difícil De De practicar Que la de La humildad Pero la única manera De ser Verdaderos hijos De María Es siendo humildes Dice San Bernardo Si no puedes imitar La virginidad De la humilde Imita La humildad De la virgen Ella siente Aversión A los soberbios Y llama Hacia sí A los humildes El que sea pequeño Que venga a mí Proverbios 9.4 Dice Ricardo de San Lorenzo María nos protege Bajo el manto De su humildad Y le explicó Que la Que la consideración De su humildad Es como Es como un manto Que da calor Y como el manto No da calor Si no Se lleva puesto Así se ha de llevar Este manto No sólo No sólo Con el tratamiento Sino con las obras De manera Que mi humildad No No aprovecha Sino Al que trata De imitarla Por eso Hija mía Vístete Vístete Con esta humildad Cuán queridos Son para María Las almas Humildes Escribe San Bernardo La Virgen Conoce y ama A los que la aman Y está cerca De los que la invocan Sobre todo A los que se asemejan A ella En la castidad Y en la humildad Por lo cual El santo Exhorta A los que aman A María A que sean humildes Esforzaos Por practicar Esa virtud Si amáis a María El padre Martín Alberto Jesuita Por amor A la Virgen Solía barrer La casa Y recoger La basura Y como Refiere El padre Nierenberg Apareció La Virgen Y agradeciéndole Le dijo Como me agrada Esta obra Realizada Por amor Por amor Mío Reina Mía No podré Ser Tu verdadero Hijo Si no Soy humilde No ves Que Mis pecados Al hacerme Ingrato A mi señor Me has hecho A la vez Soberbio Me han hecho A la vez Soberbio Remédialo Tú María Madre mía Por los méritos De tu humildad Alcánzame La gracia De ser humilde Para que así Puedas ser Hijo Verdadero Ser hijo Tuyo Verdadero María Madre Del perfecto Amor Continúo Gloria Sí, sí Claro María Madre Del perfecto Amor A Dios Dice San Anselmo Donde hay Amor Donde hay Mayor pureza Ahí hay Amor Cuanto más Puro es un Corazón Y más Vacío De sí Mismo Tanto más Estará Lleno De Amor A Dios María Santísima Porque fue Humilde Y vacía De sí Misma Por lo Mismo Estuvo Llena Del divino Amor De modo De modo que Progresó En ese Amor A Dios Más Que todos Los hombres Y todos Los ángeles Juntos Como escribe San Bernardino Supera A todas Las criaturas En el amor En el amor Hacia su hijo Por eso San Francisco De Sales La llamó Con razón La reina Del amor El señor Ha dado Al hombre El mandamiento De amarlo Con todo Con todo El corazón Amarás Al señor Tu Dios Con todo Tu corazón Mateo 22 37 Este mandamiento No lo cumplirán Perfectamente Los hombres En la tierra Sino en el cielo Y sobre Y sobre Esto Reflexiona San Alberto Magno Que sería Impropio De Dios Dar un Mandamiento Que nadie Pudiera cumplir Perfectamente Pero Gracias a la Madre de Dios Este mandamiento Se ha cumplido Perfectamente Estas son Sus palabras O alguno O alguno Cumple este Mandamiento O ninguno Pero si Alguno Lo ha cumplido Esa ha sido La Santísima Virgen Esto lo Confirma Ricardo De San De San Víctor Diciendo La madre De nuestro Emanuel Fue perfecta En todas Sus virtudes ¿Quién Como ella Cumplió Jamás El mandamiento Que dice Amarás Al señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con todo Tu corazón El amor Divino Fue tan Poderoso Que ella Que ella En ella Que no Tuvo Imperfección Alguno El amor Divino Dice San Bernardo De tal manera Hirió Y traspasó El alma El alma De María Que no Quedó En ella Nada Que no Tuviera La herida Del amor De modo Que Cumplió Sin Defecto Alguno Este mandamiento María María Podía Muy bien Decir Mi amado Se me Se me ha entregado A mí Y yo soy Toda para Mi amado Mi amado Para mí Y yo para Y yo para Mi amado No sé Que cita César ¿Cantar? Exacto Cantar 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 De cantares Hasta los mismos Serafines Dice Ricardo Podían bajar Del cielo Para aprender En el corazón De María Como Como amar A Dios Alguien me puede Ayudar Con el otro Porque cuando leo Mucho Se me Se me Cancela La vista Gracias María Amó A Dios En plenitud Dios Que es amor Primera De Juan Cuatro Ocho Vino a la tierra Para inflamar A todos En el divino Amor Pero ningún Corazón Quedó tan Inflamado Como el de Su madre Que siendo Del todo Puro Y libre De afecto Terrenales Estaba Perfectamente Preparado Para arder En este Fuego Bienaventurado Así Dice San Jerónimo Estaba Del todo Incendiada Con el divino Amor De modo De modo Que nada Mondano Estorbaba El divino Afecto Sino que Todo era Un ardor Continuo Y un Éxtasis En el Pielago Del amor El corazón El corazón De María Era todo Fuego Y todo Llamas Como se lee En los sagrados Cantares Dardos De fuego Son sus Son sus Saetas Una llama De llave Cantar De los Cantares 8 6 Fuego Que ardía Desde adentro Como explica San Enselmo Y llamarás Hacia afuera Iluminando A todos Con el ejército De todas Las virtudes Cuando María Llevaba A Jesús En brazos Podía Decirse Que era Un fuego Llevando A otro Fuego Porque Como dice San Indelfonso El Espíritu Santo Inflamó Del todo A María Como el fuego Al hierro De manera Que en ella Solo se veía La llama Del Espíritu Santo Y por lo tanto Tan solo Se advertían En ella Las llamas Del divino Amor Dice Santo Tomás De Villanueva Que fue Símbolo Del corazón De la Virgen La zarza Sin consumirse Que vio Moisés Por eso Dice San Bernardo Fue vista Por San Juan Vestida De sol Apareció Una gran señal En el cielo La mujer Vestida De sol Apocalipsis 12 1 Tan unida Estuvo A Dios Por el amor Dice El santo Que no es Posible Lo que esté Lo que esté Más Ninguna Otra Criatura Por esto Asegura San Bernardino La Santísima Virgen No se vio Jamás Tentada Del infierno Porque así Como las moscas Huyen de un Gran incienso Incienso Perdón Así Del corazón De María Todo hecho Llamas De caridad Se alejan Los demonios Sin atreverse Jamás A acercarse A ella Dice San Ricardo De modo Semejante La Virgen La Virgen Fue terrible A las Para los Príncipes De las tinieblas De modo Que ni Pretendieron Aproximarse A ella Para tentarla Pues Les aterraban Las llamas De su caridad Reveló La Virgen A Santa Brígida Que en este Mundo No tuvo Otro Pensamiento Ni otro Deseo Ni otro Deseo Ni otro Gozo Más Que a Dios Escribe El Padre Juárez Los actos De amor Que hizo La Bienaventurada Virgen En esta Vida Fueron Innumerables Pues Pasó La vida En Contemplación Reiterándolos Constantemente Pero Me agrada Más Lo que dice San Bernardino De Busto Y es Que María No es Que repitiera Constantemente Los actos De amor Como hacen Los otros Santos Sino 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 que Por singular Privilegio Amaba A Dios Con Continuo Acto De amor María María Hizo Hizo Su vida Un acto De amor Continuo Como Águila Real Estaba Siempre Con los ojos Puestos En el divino Sol De manera De tal manera Que dice San Pedro Damiano Que las actitudes De la vida No le impendían El amor Ni el amor Le obstaculizaba Las actividades Así que María Estuvo Figurada En el altar De la propiciación En el que Nunca Se apagaba El fuego Ni de día Ni de noche Ni de día Ay perdón Ni aún En el sueño Impendía A María Amar a Dios Y si Semejante Privilegio Se concedió A nuestros Primeros Padres En el estado De inocencia Como afirma San Agustín Diciendo Que tan felices Eran cuando Dormían Como cuando Estaban despiertos No puede Negarse Que semejante Privilegio Lo tuvo También María De Dios Como se Como lo Reconocen Entre otros San Bernardino Y San Ambrosio Que dejó Escrito Hablando De María Cuando Descansaba Su cuerpo Estaba Vigilante Su alma Verificándose En ella Lo que Dice El Sabio No se Apaga Por la noche Su lámpara Proverbios 31 18 Y así Porque Mientras Su cuerpo Sagrado Tomaba El necesario Descanso Su alma Dice San Bernardino Libremente Tendía Hacia Dios Y así Era más Perfecta Contemplativa De lo que Hayan sido Los demás Cuando estaban Despiertos De modo Que bien Podía Decir Con la Esposa Yo Dormía Pero mi Corazón Velaba Cantar De los Cantares 5 2 Era Como Dice Suárez Tan Feliz Durmiendo Como Velando En Suma Afirma San Bernardino Que María Mientras Vivió En La Tierra Constantemente Estuvo Amando A Dios Y Dice Que Ella No Hizo Sino La Divina No Hizo Sino No Hizo No Y Dice Que Ella No Hizo Sino Lo Que La Divina Sabiduría Le Mostró Que Era Lo Más Agradable A Dios Y Que Lo Amó Tanto Entendió Que Debía Ser Amado Por Ella De Manera Que San Alberto Magno Bien Pudo Decirse Que María Estuvo Tan Llena De Santa Caridad Que Es Imposible Imaginar Nada Nada Mejor En Esta Tierra Creamos Sin Miedo A Ser Desatendidos Que La Santísima Virgen Por La Concepción De Su Hijo De Dios Recibió La Infusión De Caridad Cuanto Podía Recibir Una Criatura En La Tierra Por Lo Tanto Tomás De Villanueva Por 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 Lo Que Dice El Santo Tomás De Villanueva Que La Virgen Con Su Ardiente Caridad Fue Tan Bella Y De Tal Manera Enamoró A Dios Que Él Prendado De Su Amor Bajó A Su Seno Para Hacerse Hombre Esta Virgen Con Su Hermosura Atrajo A Dios Desde El Cielo Y Prendido Por Su Amor Quedó Atado Con Los Lazos De Nuestra Humanidad Por Eso Exclama San Bernardino He Aquí Una Doncella Que Con Su Virtud Ha Herido Y Robado El Corazón De Dios Continuo María Desea Que Amemos A Dios Y Por Que La Virgen Amó Tanto A Su Dios Por Es Por Eso Lo Que Más Pide Sus Pide A Sus Devotos Es Que Lo Amen Cuanto Puedan Así Se Lo Dijo A La Beata Ángela De Foligno Ángela Bendita Seas Por Mi Hijo Procura Amarlo Cuanto Puedas Y A Santa Brígida Le Dijo Si Quieres Estar Unida A Mí Ama A Mi Nada Desea María Como Ver Amado A Su Amado Que Es El Mismo Dios Pregunta No Barino ¿Por qué La Santísima Virgen Suplicaba A Los Ángeles Con La Esposa De Los Cantares Que Hicieran Conocer A Su Señor El Gran Amor Que Le Tenía Al Decir Yo Os Conjuro Hijas De Jerusalén Si Encontráis A Mi Amado Que Le Habéis De Anunciar Que Enferme Estoy De Amor Cantar De Los Cantares 5 8 El Que No Sabía Es Que No Sabía Cristo Cuanto La Amaba Porque La Muestra Le Muestra La Herida Al Amado Que Se Le Hizo Responde El Autor Citado Que Con Esto La Vir La Madre De Dios Quiso Mostrar Su Amor No A Dios Sino A Nosotros Para Que Así Como Ella Estaba Herida Pudiera Herirnos A Nosotros Con El Amor Divino Para Herir La Que Estaba Herida Y Porque Ella Fue Del Todo Llamarada De Amor A Dios Por Eso A Todos Los Que Aman Y Se Acercan Y Se Le Acercan María Los Inflama Y Los Hace Semejantes A Ella Santa Catalina De Siena La Llamaba La Portadora Del Fuego Del Divino Amor Si Queremos También Nosotros Arder En Esta Divina Llama Procuremos Acudir Siempre A María Madre Siempre A Nuestra Madre Con Las Plegarias Y Con Los Afectos María Reina Del Amor Eres La Más Amable La Más Amada Y La Más Amante De Todas Las Criaturas Como Decía San Francisco De Sales Madre Mía Tú Que Ardes Siempre Y Toda Amor A Dios Dígnate Hacerme Partícipe Al menos De Una Chispita De Ese Amor Tú Rogaste A Tu Hijo Por Aquellos Esposos A Los Que Les Faltaba El Vino Diciéndole No Tienen Vino No No Rogarás Por Nosotros A Los Que Nos Falta El Amor De Dios Nosotros Tan Obligados Estamos Amarlo Dile Simplemente No Tienen Amor Y Alcanzaremos Ese Amor No Te Pido Otra Gracia Más Que Esta Oh Madre Por El Amor Que Tienes A Jesús Ruega Por Nosotros Amén Ahí Vemos Que ¿Qué Piensan De Esta Lectura? ¿Qué Piensan De Lo Que Están Leyendo? Me Encantó Esta Frase En La Analogía Con El Vino Si Rogaste Por Aquellos Que Les Faltó No Rogarás Por Nosotros Que Nos Falta Ese Amor Bueno ¿Qué Piensan De Lo Que Han Ido Leyendo? Todo Este Segmento Este Parte Es El Amor De María Dios Lo Que Sigue Se Dirige El Amor Al Prójimo O Sea Cierto Pero ¿Qué Piensan De Esto? A ver Vayamos Reflexionando Porque es El Primer Amor Que Nos Pide Dios En Este Mandamiento Nuevo ¿No? Y Se Dan Cuenta Ahora Lo Estamos Viendo Aplicado En La Perspectiva Mariana ¿Cómo Lo Aplica María Qué Interesante Cómo María A María Nuestra Madre A Dios Cumple Estos Mandamientos Y Al Prójimo Es Lo Que Estamos Viendo Deme Sus Me Lo Que Me Me Encanta Me Encanta Donde O sea Como Ella Ella No Se Quiere Quedar Solamente Con Ese Amor Sino Que No Lo Quiere Transmitir A Nosotros Entonces No Alcance Es La Palabra Mi Pluma No No Palabra Pero Como Dice Como Que Nos Diera A Nosotros Con El Amor Divino Y Nos Inflame Con Ese Amor También Entonces Yo Creo Que Aparte De La Humildad Es Toda Daviva Toda O sea Como Todo Lo Que Ella Recibe Lo Quiere También Para Nosotros Ese Amor Que Ella Tiene Con Su Hijo Quiere Que Nosotros También Lo Compartamos Con Ella O sea Que Que Nos Unamos A Así Como Ellos Están Unidos En Esos Dos O Tres Corazones Que San José También Quiere Que Nos Unamos En Esos Corazones También Nosotros Y Es Lo Que Más Me Llamó La atención Gracias Cómo 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 Que Podemos Seguirlo Entonces Pues Estamos Viendo Cómo Debemos De De Seguir Sus Pasos Dice Dice María Reina Del Amor Prácticamente Todos Todos Los Díaz Escuchas Dios Y Dios Y Más Dios Y Todo Pero Ya En Los Hechos También Todas Las Cosas Sí 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 O O O O No ¿Alguien Más? Yo A mí Lo que Me llamó La Atención Desde Un Principio Fue Que Dijo La Llama Del Amor Entonces Para Tener Esa Llama Es Porque Es La Llama Del Espíritu Santo Y Entonces María Estaba Abierta Al Espíritu Santo Y Por Eso Podría Tener Ese Amor Y Para Mí Me Dice Sabes Que Tienes Que Invocar Al Espíritu Santo Para Que Él Te Pueda Llenar De Ese Amor Pero Para Que Me Llene Tengo Que Vaciar Mi Corazón De Todo Aquello Que Pues Que No Que No Se Dios Verdad Entonces Creo Que Esa 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 Gracias Martita Y Bienvenida Cuando Vi Que Entraste Dije Ay Será O No Será Me Escucharte Gracias Ahora Que Estar Con Ustedes Ahora Que Entraste Lo Voy A A Las Chicas De Dallas Eh No Estuvieron Estoy Yo Gloria Aquí Estoy Yo También Bueno Ahí Estás Lalis Sí Mira Marquita Yo Sí La Estoy Escuchando Mucho Gusto Y Esta Quien Más Esta María Rocio Betty Good Me encantó Escucharlas Gracias Preciosas Gracias Bien Sí Ahorita Lo que compartió Martita Me recordó Las lecturas Que se han Estado Leyendo Esta 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 Semana Pasada Donde Nos Habla Que Dejemos Todo Lo Pues Todo El Pecado San Pablo En las Cartas San Pablo Está Hablando De De Eso Que Compartió Ahorita Martita Me Recuerdo Me Recuerdo Eso Las Lecturas De Esta Semana San San Pablo Entender Entender El Amor De Nuestra Madre Esto Esto Quedaría Muy Bien Para Reflexionar Porque Estamos Viendo Decía Este Mandamiento En Ella Cómo Amor Cómo Lo cumplió Ella Amor Amor A Dios Y Amor A Prójimo Y Toda La Primera Parte Es Un Juego De Palabras Del Amor Del Amor Del Amor La Novia El Cantar De Cantares La Amada La Adradar A Dios El Amor Es Un Juego De Amor Que Va Circulando ¿No? Porque Dios Es La Fuente De Amor Rochio Querías Compartir Algo Si Adelante No Gloria Nomás era para decir presente cuando dijo de las chicas de Dallas Perdón No, 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 está bien, está bien, está bien Ok ¿Hacia dónde nos lleva ese amor a Dios? Pues al amor al prójimo La fuente de amor que se alimenta Pero Yo traigo ahorita en la cabeza Se me quedó esto de Quedarse hasta lo último Afuera No usó su autoridad de madre No Siempre atrás Siempre atrás de su hijo Siempre afuera Siempre esperando El momento de su hijo Para nada Obstaculizando Presentándose Poniéndose en primer lugar Como la precursora ¿No? Preparar el camino Dice San Juan Viene otro Al que yo no soy digno Pero ni de Atar ¿No? La cuerda La correa de sus zapatos Si la madre No lo hace ¿Por qué nosotros De repente Queremos ponernos Al frente Incluso De Jesús Con Con el pueblo ¿En cuántos Pequeños detalles De nuestra vida cotidiana De nuestro apostolado Nos vamos poniendo Al frente ¿Cuántos Pequeños detalles Nos vamos presentando A nosotros mismos O sea Es un reto El estar Diciendo No, yo atrás Yo atrás Yo atrás Yo atrás No he venido A ser servido He venido A servir Que hizo Nuestra madre Después del anuncio Servir Va su prima Santa Isabel Que se queda Haciendo Con el pueblo De Dios Que él es Entregado En la cruz Acompañándolo Presente Y sirviendo En Pentecostés Ahí está Pero en la intensidad Del amor Presente Cuando Tenía que estar La cruz Ahora Ese es el amor Hacia el hijo Y el amor A nosotros Amor De María Al prójimo El amor A Dios Y al prójimo Se contiene En el mismo Precepto Este mandato Hemos recibido Del Señor Que quien ame Dios Ame A su hermano La razón Es como dice Santo Tomás Porque quien ama A Dios Ama Todas las cosas Que son amadas Por Dios Simple Simple Santa Catalina De Siena Le decía Un día Dios Señor Tú quieres Que yo ame Al prójimo Y yo no sé Amarte Más que a ti Y Dios Al punto Le respondió El que me ama Ama todas Las cosas Amadas Por mí Más como no Hubo Ni habrá Quien haya amado A Dios Como María Así no existido Ni existirá Quien ama Al prójimo Más que a María Ande usted Increíble ¿No? Estamos viendo Puntos Que yo creo Que es una perspectiva Que no Lo hubiéramos Imaginado Quien ama Quien me dice Amar Ama Todo lo que yo amo Ay 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 Señores Que este Compadre mío No me cae bien ¿No? La amiguita No se portó bien Conmigo Ey Simple Tú dices Que me amas ¿No? Sí Ama lo que yo amo Y ese amigo Ese compadre Ese Es criatura De mi padre Yo la amo También Bueno Pues es que Yo te amo Señor Sí Te alabo Te bendigo Este Yo Toda piedad Todo servicio Todo esto Pero No me cae bien esto No me cae bien esto Porque la hermanita Me dijo esto Porque Oh Espera O sea Simple El que dice Que me ama Ama lo que yo amo No le des vuelo ¿Mande? Perdón Y voy a comentar Que nos da también Esa Esa Ya ves Que siempre Nos dicen A los católicos Por la Virgen María Y nos da Esa pota Principal De que La amamos Porque Jesús La amó Y mira Que es lo que Está diciendo Ahorita Claro Exacto Entonces Nuestro Señor Es muy simple Muy simple Amase Amalo Hoy es que No me gusta Como me corrigió Lo que me dice No No se hace Lo que yo quiero No me toman En cuenta Ah Me ama Sí Pero no más Que a ti misma ¿Se dieron cuenta? No más Que a ti misma Gloria Gloria No sé si Quepa aquí Está Dice Dice En la primera De Juan 4 20 Bueno Ahí está Una cita Es 21 Habla del Mandamiento Del amor Dice Si uno dice Yo amo a Dios Y odio a su hermano Es un mentiroso Claro Claro Perfecto Muy bien Y luego dices Si no ama a su hermano A quien ve No puede amar a Dios A quien no ve Palabra de Dios Exacto Exacto Esto es para quedarse Dándole vueltas Un buen tal Con el examen de conciencia A ver Amar a Dios Te amo Con todo mi corazón Con toda mi alma Con toda la fuerza De mi voluntad Con toda mi inteligencia Ok Amo lo que tú amas Amo lo que tú amas ¿Qué me ha dado Dios? Vida cotidiana Señoras Señores Práctico Práctico ¿Qué me ha dado Dios? Tu casa La cuidas Está limpia Está ordenada La procuras Tu familia Tu esposo El agua Los alimentos Los animalitos Los que están Que están a tu alrededor Eso lo ha dado Dios ¿Va más? Amar es ¿Lo procuras? No te dice el Señor A como tú me diste Señor Tú me diste la casa Pues mi casa Me la tengo que llevar al cielo O sea No es amar más Lo que Él te da No puedes amar La La obra más que al autor O a través de la obra más Al autor Es abrirnos una Una reflexión profunda Que va más allá De la virtud De la religiosidad Ser religioso Es una virtud Muy específica O sea Cumplo los mandamientos Cumplo con mis deberes De Estado De mi iglesia Esa es la virtud De la religiosidad Es esa Reglas Estructuras ¿Verdad? Va más allá Que estar en la mesa Todos los días La virtud De la religiosidad Cierto Nos une al culto A la moralidad Cierto Sí, cierto Les deseo a ustedes Que los judíos Su filosofía es ¿Cuál es nuestro fin? Pues Cuidar que nada Me separe De ese fin O en otras palabras Entonces amo A Dios Estamos rezando Todo el día Para insertar Más amor Y dejarme impregnar Por ese amor Que es parte De lo que hace La liturgia De las horas Por la presencia De Dios En mi vida Y así Aprender Amar No solo A Él Todo lo que viene De Él Todo lo que ama A Él Todo lo que pone En mi camino Él Es mucho trabajo Ya con eso Nadie más que Él Ni yo mismo Liturgia de las horas Para Dios Ok Dice el Padre Cornelio Comentando el pasaje Dice Se ha hecho el Rey Salomón Un palanqui De madera De Líbano Dice que este fue El seno de María En el que habitando El Verbo Encarnado Llenó a la Madre De Caridad Para que ayudase A quien a ella Acude La llenó de caridad En el juego del amor Cuando tú te vas Poniendo más En presencia del Señor Y el Señor En tu vida Se dice que La misma oración Va ensanchando Tu corazón Entonces Empiezas a tener Los vivos sentimientos De Cristo Se empieza a semejar Tu corazón A Cristo Haz mi corazón Semejante al tuyo Empieza a crecer La caridad Empieza a crecer El amor Lo dijo Martita Ese Espíritu Santo Que va inflamando En nosotros Que por cierto Conchita de Almira Habla justo De lo que dijo Martita Lo que dice Este documento El Espíritu Santo Como la La fuente Esa llama Este Y entonces Empezamos con Otro tipo De sentimientos ¿No? Porque se va Asemejándose Más Al amor De Cristo María Viviendo En la tierra Estuvo tan Llena De caridad Que socorría Las necesidades Sin que se lo Pidiesen Como hizo Precisamente En las bodas De Caná Cuando pidió Al hijo El milagro Que vino Exponiéndole La aflicción De aquella familia No tiene Qué prisa Qué prisa Se daba Cuando se trataba De socorrer Al prójimo Cuando fue Para cumplir Los oficios De caridad A casa De Israel Se dirigió A la montaña Rápidamente Fue A socorrer A Isabel Vean El amor Actuante Bodas De Caná Antes De que Mujer No ha llegado Mi hora Antes Que llegara La hora Salvífica Ya veíamos La caridad De la madre Quién se presentó Primero Silenciosamente El amor De la madre Pero la madre No con Una autoridad Propia ¿Por qué? Hagan Hagan Todo Lo que Él Les dice Ella Se dirige Al Hijo Al amor A Dios Se dirige Al pueblo El amor Al prójimo Y no le dice Al pueblo Hagan lo que Yo les digo Ya ven Miren lo que Yo dije Miren lo que Estoy Hagan lo que Él les diga La caridad Actuante La caridad Dándole al pueblo Lo mejor El vino ¿No? Dándole A la prima El servicio A la vida Embarazo ¿No? Por eso se dice ¿Se acuerdan Aquel Que les compartí Ese vidoto Ahí lo tengo Del franciscano Que en Eicarem En la casa De Santa Isabel Él En una charla Nos decía El primer Corpus Tristi Y la primer Procesión De Corpus Tristi Fue el caminar De la Virgen A la casa De Santa Isabel ¿Por qué? Porque llevaba El cuerpo Y la sangre De Cristo En su seno Llena Nuestra fe Se empieza Uno a adentrar En tantos detalles Es maravilloso Es una perspectiva Que no cabe En nosotros No viene De nosotros De nuestra pequeñez Fue a cumplir Dos momentos No tienen vino Y cuando fue a cumplir Con Santa Isabel No pudo demostrar De forma más grandiosa Su caridad Que ofreciendo A su hijo Por nuestra salvación Así dice San Buenaventura De tal manera Amó María Al mundo Que le entregó A su hijo Primogénito Le dice San Asselmo Oh bendita Entre las mujeres Que vences A los ángeles En pureza Y superas A los santos En compasión Ahora que estás En el cielo Dice San Buenaventura Este amor de María No nos falta De ninguna manera Sino que se ha presentado Porque ahora ve mejor La miseria De los hombres Por lo que estribe El santo Muy grande Fue la misericordia De María Hacia los necesitados Cuando estaba En el mundo Pero mucho mayor Ahora Que es la reina Del cielo Dijo El ángel La santa Brígida Que no hay quien Pida gracias Y no las reciba Por la caridad De la virgen Pobre Si María No rogara Por nosotros Dijo Jesús Jesús a esa santa Si no intervinieran Las preces De mi madre No habría esperanza De misericordia Wow ¿Quién es la reina De la misericordia? ¿Quién es la madre De la misericordia? María ¿Por qué? Ya lo puedes decir Porque está Su intercesión Están sus preces Sus peticiones Bienaventurado El hombre Que me escucha Velando Ante mi puerta Cada día Guardando Las jambas De mi entrada Proverbios 8.34 Bienaventurado Dice María El que escucha Mis enseñanzas Y observa Mi caridad Para usarla Después Con nosotros Por imitarme Dice San Gregorio Nacianceno Que no hay nada Mejor Para conquistar El afecto De María Que el tener Caridad Con nuestro Prójimo Nada Que conquiste Su corazón Si no es Tu propia Caridad Por lo cual Como exhorta Dios Sed misericordiosos Como vuestro Padre celestial Lo es ¿Qué te pide Dios? Brinca De un lado A otro A las cosas Complejas Haz las cosas Difíciles No Sed misericordiosos Ser simple Ser humilde Sencillo No es tan complejo El mundo lo requiere Hacemos una actividad Y no basta pensarla Hay que organizar Hay que invitar Hay que trabajar En ello Hay que Sí, pero Simple Sencillo No nos Veamos Luchando Con lo que No quiere Dios Yo no te Pido Tanto Adorno No lo Necesita No lo Necesita Así ahora Pareciera Que María Dice a todos Sus hijos Sed misericordiosos Como vuestra Madre Es misericordiosa Y ciertamente Que conforme A la caridad Que tengamos Con nuestro Prójimo Dios Y María La tendrán Con nosotros Dad Y se os dará Con la misma Medida Que midáis Se os medirá A vosotros Decía San Metodio Dale al pobre Y recibe El paraíso Porque Escribe El apóstol La caridad Con el prójimo Nos hace felices En esta vida Y en la otra La piedad Es provechosa Para todo Pues tiene La promesa De la vida Presente Y futura San Juan Crisóstomo Comentando Aquellas palabras Quien se compadece Del pobre Da prestado Al Señor Dice que Quien socorre A los necesitados Hace que Dios Se le convierte En deudor Ay que fuerte Si has prestado A Dios Lo has convertido En tu deudor Wow Porque Recuerda Todo lo que hagas Con aquel Lo haces Con Migo Me lo estás haciendo A mí Qué difícil Decía Alguien me decía Es difícil El corazón Pero a veces Es más difícil El bolsillo Y ahí está La prioridad Del hombre ¿No? Entonces Esa generosidad No solo es bolsillo Es tiempo Es talento Es amar Es O a veces Queremos hacer muchas cosas En nombre de Dios Porque está por encima Un hombre Es un juego constante Que solo el examen De conciencia La oración La reflexión Nos va llevando A discernimiento Es La vida simple ¿Qué puedo hacer? No Por eso En ustedes Coordinadores Es Más Fuerte La exigencia Porque Llevas Ese nombre Que proclamas Ese servicio A otros Y otros Conocen Ese Dios A través Tuyo Pero ¿Qué imagen De Dios Y qué imagen De la madre Estás dando? Aquí La esclava Del Señor Y nos comportamos Como la autoridad Bueno Ojo Ojo No es para que los demás El pueblo Nuestro servicio Nos hagan deudores No es La deuda Para con nosotros Dice San Juan Crisóstomo Es Para Dios Es para el Señor Madre de misericordia Tú Que estás llena De caridad Para con todos No te olvides De mis miserias Tú ya lo sabes Encomiéndame Al Dios Que nada Te niega Y obtenme La gracia De poderte imitar En el santo amor Tanto para Dios Como para el prójimo Amén Linda oración Con la que Creo Nos permite Cerrar este tema Mucho que pensar Pero esta palabra De miserias Creo que es clave Porque hay veces Que Se nos olvida Y recuérdalo Para ejercitar La virtud De la humildad Pues Las miserias Empiezan contigo Tus miserias Recuérdalo 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 Bien Reflexiones Comentarios Comentarios Está fuerte ¿No? Sí, Gloria Muy buena enseñanza Muy fuerte María es Me impacta mucho Todo lo que hace Todo lo que nos enseña O me enseña a mí Y Me pregunto Es un proceso Y en el trayecto De la vida Ir descubriendo Esto Como esta mañana Esta reflexión Es fuerte Y Me pone a Ahora sí que tengo Tarea para pensar Todos los días Toda la semana Cuando voy a empezar Poco a poco Y que tanto yo Estoy practicando De la enseñanza De María Sí Sí porque Además Recuerden que Pues nos reúne Una consagración Cierto O sea Soy consagrada A ella No cabe Mi cosa Diferente A ella ¿No? Y no es Tú lo que decías Es que ¿Cómo empezar? ¿Cuándo empezar? Todos los días O sea ¿Por qué vivimos En la tierra? ¿Por qué estamos En este cuerpo Con sus propias Experiencias Y historia A veces no queremos Reaccionamos así Es 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 La imperfección Que todos los días Tiene el reto De caminar Hacia la perfección Sí La ley Y Y porque Creo yo Gloria Que Como dijo usted Ahorita A caminar Hacia la perfección Pero en realidad No es fácil No es fácil Yo creo Concientizo Que diariamente Es Es trabajar Es trabajar En mí Es trabajar Con lo que Me enfrento Caminar Con lo que Se presenta Pero dentro De todo eso Es lo que Es lo que me queda ahí La incógnita Vuelvo a caer Precisamente por el diario Vivir Por el Por las circunstancias Pero Pero ahora Me queda más La conciencia De que O sea Estoy más Consciente De Ajá Me Me puso mucho A reflexionar Todo esto Toda esta historia Y la La estuve Meditando Estuve tomando Un poco de notas Porque Porque quiero Quiero Me pareció Súper interesante Esto O sea Conocer más A profundidad De María Y qué más hay Yo sé que hay más Ajá Y Y es una gran enseñanza Para mí Gracias Eh Eh Dijiste una parte Importantísima Eh Justamente ahora En mi diálogo Con mi confesor ¿No? En el mismo tema Es que ¿Por qué caigo? Es que ¿Por qué? Ta, ta, ta Y veo esto Y me dice Pero ya estás consciente Ya tienes una meta Entonces dijiste Yo creo que La primera escuela Para ti ahorita La primera lección A la que te llevo La lectura Es Creo Crear la conciencia Ya soy consciente Con que hagamos Consciente Esta virtud Esta imagen Este modelo Esta compasión Esta caridad Este amor Tus pasos Te van a ir llevando Vas a caer Vas a fallar Tenemos una historia Yo 60 años De estar equivocada No son bombas No sé Desde anoche Oigo que Alguien está jugando Con juegos Pirotécnicos Le decía yo Al señor Ayer Ay me estás entrenando Entonces Es Pero ya es Tener consciencia ¿No? Tener Conciencia Y también Que mismo Jesús nos dice O sea Entre más conoces Más conocimiento Tengas Pues más Se te va a pedir Entonces Nosotros Entre más Vamos avanzando Más preparados Debemos estar Porque se nos va A pedir más Claro O sea Ya no se vale Ay es que no sabía Ey Espérame Tienes tres años ¿Cómo? Si me explico Entonces Tenemos que tener Cuidado A estas Alturas Por eso De repente Por ejemplo En el grupo Coordinadores O con ustedes Ya sí como que Les digo Cositas Un poquito De Peramecino O sea Porque Ya no nos vamos A quedar Con el alimento Líquido Cierto Y a veces Nos queremos Quedar con lo más Fácil Y luego decir Bueno pues Es que todos Se equivocan Bueno es que Todos caemos Bueno es que Todos Pues sí Pero ya estando Conscientes Y ya teniendo Más conocimiento Pues eso dice Jesús O sea Te voy a pedir más Se te va a pedir más A ti Y entonces Tenemos que estar Preparados para eso Y saber que también Vamos a tener Muchos más trabas Muchos más Dificultades Y entonces Pues no tener ese Por qué a mí Porque es que Claro Pues si estás caminando Hacia Quieres caminar Hacia la santidad Pues no es un camino fácil Pero pues tenemos A nuestra madre María Y pues ahí vamos Vamos poco a poco Claro Y es increíble Pero también sucede Que Entonces Es que me ha tocado Personas que Le dices Oye esto Ya empiezas Con las correcciones Y dicen Pero ¿Y dónde Estaba la caridad? Es que Este ¿Dónde está? Entonces exigimos De los demás La misericordia El perdón La caridad El trato tierno El trato dulce El trato Pero no me exijas Más a mí Decía Padre Juan Rivas ¿No? A ver Como decía El pecador A las ovejas ¿Qué? Ternura Al lobo palo Y a los líderes No me acuerdo Que me daba mucha risa Y me lo decía Este Entonces No Espérate A los niños Les vas enseñando ¿No? Les vas cuidando Y hay un momento Que es adolescente Y le dices Oye espérame Ya te dije Que los codos No van en la mesa O sea Ya te lo he dicho ¿No? ¿Por qué Con ser niños? Entonces También la corrección Es una obra de misericordia Muy bien Bueno ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Claro Marta Adelante Mira yo Ahorita quiero darle gracias a Dios Porque Me dio claridad En algo Que yo traía Muy Muy hondo Que no sabe cómo hacerlo Una persona Bueno Según Una persona Me hizo muchísimo daño Y Sabía que tenía que perdonarla Ya la perdoné Oro por ella Y todo eso Y en una de Las veces que estaba orando por ella Yo sentí en mi corazón Que Dios me decía Ok ya la perdonaste Ahora tienes que amarla Y yo me quedé Híjole ¿Cómo la voy a amar? ¿No? Todo se me hace como que Imposible Pero ahorita con esta plática Estoy viendo Bueno Es que si sigo el ejemplo de De María A lo mejor ella me puede ayudar A tener ese amor Aunque sea poquito Hacia esa persona Porque No es nada más amar A los prójimos Sino también a los enemigos Y eso A mí se me ha hecho Pues casi imposible Pero yo siento que Con la ayuda de mamita María Ella me va a ayudar A A poder tener un poquito De amor hacia esa persona Fíjate Cómo te contesto Justo En lo que hemos estado hablando Ajá Y Y esa Luz Martita Viene de Dios Eso es interesante Por esto Cuando tú dices Yo siento en mi corazón Ahora Ámala Uno dice No, espérame A ver Tranquilo A ver ¿Cómo? ¿No? Muy importante Como discernimiento Criterio Criterio de discernimiento Es que Lo que viene Condruente Lo que conocemos De Dios Viene de Dios Dios no nos va a pedir Algo Opuesto Desde ahí ya sabes Si la luz es auténtica Por supuesto Que lo es Me hiciste recordar Una vez Un diálogo Con el Señor Que decía Es que no me quiere Y de ahí sale Ese Amar Sin esperar Ah, ok Ama Ama Que dice La palabra De Dios ¿No? Pues qué fácil Es amar A los que te aman Saludar A los que te saludan Etcétera Pero no es eso Extiende Tu corazón Exígele Tu amor Hasta tu enemigo Eso es bíblico Viene de Dios Te lo está pidiendo El Señor Ya Vendrá en ti El ejercicio De ese corazón Hasta donde Y te va a costar Y te va a doler Y vas a tener que Pedirle al Señor La gracia Pero presiento En este caso Particular Que será también Sagador Porque El amor Sana No sólo Aquel Al pasar por ti Es como La corriente De agua Sana Tu corazón También Y te vino Ahorita me está diciendo Al que mucho se le da Mucho se le exige Fíjate Fíjate Good Pues La providencia Te trajo Si dudabas A través del tema Te lo contesto No dudes Martita Sí, sí fui yo Y sí, sí te lo pedí Y esta mañana Era para ti Muy bien Yo tenía aquí Un video De unas oraciones Tierra Santa Pero ya son las 8 Entonces 8 y cuarto Bueno Se los voy a deber Y tenía unas anotaciones También Pero Lo voy haciendo Durante El grupo De coordinadores Durante el día Por lo pronto Porque aquí también tenía Uy Les tenía mucho material No sé por qué Bueno Pues muchas gracias Entonces le damos gracias a Dios Por esta mañana Que nos ha permitido Por las luces recibidas Por tenernos en el camino La oración con la que terminamos No habría más que agregar Solo seguir Poniendo nuestro corazón Bajo la gracia De esa llama De fuego abrazador Que es el amor Que sigamos Poniéndonos Frente a la humildad De nuestra madre No pedir más No pedir más Ya simplemente Modelar nuestro corazón Nuestros pasos Nuestras Es 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 bastante Considerando también Nuestras miserias Que no olvidemos Que las tenemos Señor te damos gracias Por todos los beneficios Recibidos A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Este libro Este manual María Jones y Martita Si no están en los grupos Traten de unirse Al whatsapp Del grupo De Caminando con María Y lo vamos a poner ahí Ahí está Ponemos el documento Otra vez Para que ustedes Lo vayan leyendo Las glorias de María Sí Gloria Es lo que iba a comentar Porque María Entonces Gracias Sí Y si no está en esos grupos A ver Quién no está Que le avise ahorita Chayo Para que las pueda Integrar Y ahí Siempre estamos Poniendo las No sé Lo que se va a leer O O las actividades Que vienen Que ahorita Estamos muy cerca A la procesión De Matachines Hay que ponerla Por favor En sus oraciones Junto con nuestra Coordinadora Liz Este Que está Esta semana Enfocándose Eso Avanzando Bastante Bien Bien Bueno Pues buen día Chicos Este Vamos a ver Qué nos depara Este día Un abrazo Para ustedes Sí Muchas gracias Gloria Igualmente Bendiciones Las quiero Y extraño Un abrazo Abrazo Igual Martita También Bendecido día Para todas Bendecido día Para todas